Señor Jesús, aquí venimos, delante de tu presencia, necesito Señor, que me recuerdes, tu constante amor hacia ti, derrama Señor, sanación, gracia, sobre estos sentimientos ansiosos, sobre los cuales Señor, ni siquiera me permiten descansar, en medio de la noche, oh mi buen Jesús, mis necesidades, preocupaciones, pueden llegar a ser tantas, y abrumadoras, que siento Señor, que en cualquier momento, desvanezco, tu nos has liberado, y eres más grande, que cualquier cosa, que cualquier problema, que cualquier dificultad, es por ello Señor, que recurro a tu bondad, entrego mis cargas, a la compasión, de tu sagrado corazón, allí en tus manos Señor, es mucho más seguro, que pueda encontrar sanación, oh Señor, oh Señor, que nada se mueva, si no es por tu voluntad, me siento ahora Señor, angustiado, y rezo, para que me concedas la gracia, de la paz interior, tu ordenaste Señor, tu ordenaste Señor, a esos agitados vientos, tormentosos, en el mar, para que se calmaran, te ruego Señor, que ordenes, que las tormentas de mi vida, se calmen ahora, tu amor por mi, es como el rocío, es como el rocío de la mañana, que viene a traer paz, sosiego, durante la tormenta, eres el fuego, que hace arder mi corazón, en mi corazón Señor, e incluso en las horas más oscuras, siento tu luz, dentro de mi, Señor, aquí estoy, aquí estoy Padre Santo, aquí estoy Padre Santo, recibe mi oración, recibe mi súplica, recibe mi necesidad, recibe mi necesidad, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor, piensa en este momento, es que necesidad tienes, y presentes a la Jesús, ofrécesela a Él en este momento, y recibe esta bendición, que así como tiene dolor, en el corazón de Cristo, traspasado por la lanza, así nosotros podamos ofrecerle a Él, cuántas heridas tenemos, dolores, angustias, enfermedades, tristezas, aflicciones, aquí estamos Señor, recibe nuestra oración, y regálanos tu santa bendición, díganlo conmigo tres veces, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en vos confío, prepárate en este momento, abre tus manos hacia el cielo, y recibe la bendición, que Dios te regala en este momento, recibe esa bendición, lassепite en este momento, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, Dile Jesús, el Señor Dile Jesús, el Señor Él vive, vive, vive Dile Jesús, el Señor Vamos a disponernos en este momento A reconocer que Jesús está con nosotros Y vamos a orar en esta Eucaristía Por las siguientes intenciones Por la salud Por los difuntos Por los difuntos Salud de Martín Galván Francisco Padilla Marcos Pantoja Margarita Ayala Augusto Villavicencio Lourdes Castañeda Andreas Jara Difuntos Abigail Atencia Juan Díaz Carmelo Landa Juan Ramos Felipe López Margarita Carranza Albino Marínez Alejandra Figueroa Constantino Bonilla María Figueroa Juan Marínez Maximino Bonilla Angélica y Joaquín Zambrano Mireya Miranda Ricardo Grado Por el cumpleaños de Verónica Costa Lupita Ordoños Evangelina Nava Eveline El bienestar de Roger Álvarez Similiana Sierra Stuart Presentación Y la familia Ordoños de Uquilima Grados De Acción de Gracias Sagrado Corazón de Jesús Filia Taquiri Lombiara Vamos, todo el mundo Que te diga la alegría Señor, el mundo viene Con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vamos, todos juntos En el mundo de la alegría Se mandó bien Con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vamos juntos, todos juntos En el mundo de la alegría En el mundo de la alegría A un mundo de la alegría A un mundo que busca y que no alcanza Camino de amor y de amistad Todos juntos Y vienen con alegría, Señor Cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Eso todos juntos en este momento En este momento En este instante tan especial Donde celebramos La fiesta del sagrado La solemnidad del sagrado corazón De Jesús Aquel que fue traspasado por nosotros Los invito para que oremos Y digamos juntos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la paz Y el amor de Dios Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Póngase su mano en su pecho Y vamos a reconocer Delante de Dios Cómo está nuestro corazón Lleno de rabia De odio De venganza De tristeza De aflicción Se está herido Y deja tu Jesús Hoy dentro de tu vida Permítele a Él Llegar a tu vida En este instante Su corazón Fue traspasado Por ti Piensa en estos momentos Y dile Señor No quiero seguir cargando Este dolor Este corazón Que está herido Porque me traicionaron Porque hubo una infidelidad Porque me dijeron Palabras hirientes Porque me hicieron daño Porque mi matrimonio Se destruyó O perdí un familiar O un ser querido O un hijo O tenga un familiar Desaparecido Hoy Oféceselo a Dios Y pídele perdón A Dios En este momento Digan todos conmigo Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Amén Amén Y amén Hoy es una Soledad muy especial Y vamos a glorificar Cantando juntos A nuestro Padre Dios Por este momento Porque Jesús Permitió que su corazón Lo traspasaran Con una lanza Para mostrarnos Ese amor Que nos tiene Por eso Abre tus manos Tus labios Y glorifiquemos Cantando juntos A nuestro Padre Dios Cantemos todos Abre tus manos Cántale a Él Gloria a nuestro Dios En lo alto De los cielos Y en la tierra Pasamos por Él Amados Gloria a nuestro Dios En lo alto De los cielos Y en la tierra Pasamos por Él Amados Señor Señor te alabamos Señor te bendecimos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios Gloria a nuestro Dios En lo alto De los cielos En la tierra Pasamos por Él Amados Tú eres el Santo heredero Que quita El pecado Ten piedad De nosotros Y escucha Nuestra oración Gloria a nuestro Dios En lo alto De los cielos Y en la tierra Pasamos por Él Amados Tú solo Eres santo Tú solo Eres altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Gloria a nuestro Dios En lo alto De los cielos Y en la tierra Pasamos por Él Amados Gloria a nuestro Dios Es el alto De los cielos Y en la tierra Pasamos por Él Amados Ahora los invito Para que oramos Nuestras manos De esta manera Y entreguemosle a Dios Esas súplicas Esas necesidades Oramos por el eterno descanso De Abigail Atencia Juan Díaz Carmelo Holanda Juan Ramos Felipe López Margarita Carranza Albino Martínez Alejandro Figueroa Constantino Bonilla María Figueroa Juan Marínez Máximo Bonilla Angélica Y Joaquín Zambrano Mireia Miranda Y todos aquellos que Hoy Están delante De esta Eucaristía Entregándole a Dios Su vida Su corazón Que ese corazón Sea traspasado Por el amor de Dios Por nosotros Todos los que están aquí A través de este medio Los ofrezco En esta Eucaristía También Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que gozosos De honrar el corazón De tu amado Hijo Al recordar la grandeza De los beneficios De su amor Merezcamos recibir Gracias cada vez más abundantes De esta puente celestial Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Por los siglos De los siglos Muy bien Vamos a sentarnos Y vamos a escuchar La palabra Del Señor Del libro Del Deuteronomio En aquel tiempo Habló Moisés Al pueblo Y le dijo Eres un pueblo Consagrado Al Señor Tu Dios Él te ha elegido Para que seas Pueblo suyo Entre todos Los pueblos De la tierra El Señor Se ha comprometido Contigo Y te ha elegido No por ser tú El más numeroso De todos los pueblos Ya que al contrario Eres el menos numeroso Más bien Te ha elegido Por el amor Que te tiene Y para Cumplir el juramento He hecho a tus padres Por eso El Señor Con mano firme Te sacó De la esclavitud Y del poder Del faraón Rey de Egipto Reconoce pues Que el Señor Tu Dios Es el Dios Verdadero Y fiel Él guarda Su alianza Y su misericordia Hasta mil generaciones Para los que lo aman Y cumplen Sus mandamientos Pero castiga A quienes lo odian Y los hace perecer Sin demora Guarda pues Los mandamientos Preceptos Y leyes Que yo te mando Hoy poner en práctica Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor Es compasivo Y misericordioso Bendice al Señor Alma mía Que todo mi ser Bendiga Su santo nombre Bendice al Señor Alma mía Y no te olvides De sus beneficios El Señor Es compasivo Y misericordioso El Señor Perdona tus pecados Y cura Tus enfermedades Él rescata Tu vida Del sepulcro Y te colma De amor Y de ternura El Señor Es compasivo Y misericordioso El Señor Hace justicia Él le da La razón A lo oprimido A Moisés Le mostró Su bondad Y sus prodigios Al pueblo De Israel El Señor Es compasivo Y misericordioso El Señor Es compasivo Y misericordioso Lento Para enojarse Y generoso Para perdonar No nos trata Como merece Nuestras culpas Ni nos paga Según nuestros pecados El Señor Es compasivo Y misericordioso De la primera carta Del apóstol Juan Queridos hijos Amémonos los unos a los otros Porque el amor viene de Dios Y todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No conoce a Dios Porque Dios Es amor El amor El amor que Dios Nos tiene Se ha manifestado En que envió Al mundo A su Hijo Unigénito Para que vivamos Por él El amor Consiste en esto No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino que Él nos amó Primero Y nos envió A su Hijo Como víctima De expiación Por nuestros Pecados Si Dios Nos ha amado Tanto También nosotros Debemos amarnos Los unos a los otros A Dios Nadie lo ha visto Nunca Pero si nos amamos Los unos a los otros Dios permanece En nosotros Y su amor En nosotros Es perfecto En esto Conocemos Que permanecemos En Él Y Él en nosotros En que nos ha dado Su Espíritu Nosotros hemos visto Y de ello Damos testimonio Que el Padre Envió a su Hijo Como Salvador Del mundo Quien confiesa Que Jesús Es el Hijo De Dios Permanece En Dios Y Dios En Él Nosotros Hemos conocido El amor Que Dios Nos tiene Y hemos creído En ese amor Dios es amor Y quien permanece En el amor Permanece En Dios Y Dios En Él Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor Este con todos Ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque si te ha parecido bien. El Padre ha puesto las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga liguea. Palabra de ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos conmigo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumínanos, ilumínanos, y santifícanos, y santifícanos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumínanos, ilumínanos, y santifícanos. y santifícanos. Amén, amén. Pónganse incómodos los que puedan en un momento, por favor. Hoy quiero titular la reflexión, Un corazón roto. Un corazón roto. Y eso es lo que hoy estamos celebrando. Un corazón roto. Pero no de tristeza, no de angustia, no de dolor, sino de amor. Un corazón roto. Conocer un poco de la historia del Sagrado Corazón es quizás una vocación que es muy antigua, pero que muy pocas veces nos atrevemos a reflexionar en torno a lo que significa el corazón roto de Jesús. Esta vocación, podríamos decir que se retoma al siglo I, exactamente en el momento de la muerte de Jesús, cuando a Jesús le traspasaron el corazón con una lanza. Ahí inició todo. Y dice el texto del Evangelio que brotó de su costado sangre y agua. Pero luego, Santa Catalina de Siena, ella se le manifiesta esa presencia de amor y comienza a reflexionar sobre lo que representaba el corazón roto de Jesús. Y unos años después, exactamente el 16 de junio de 1675, se le aparece el corazón de Jesús roto a Santa María a lo que precisamente para manifestarle dos cosas. La primera de ellas, su corazón estaba ardiendo en llamas. Su corazón estaba ardiendo en llamas. Otra segunda característica, coronado de espinas. Con una herida abierta que brotaba sangre del interior de su corazón, salía luz. Jesús y le manifestó a ella que el corazón estaba roto por tanto amor a los seres humanos que Él le ha dado su amor y que estas personas, esos hombres, esos seres humanos, no le corresponden a ese amor. Es decir, que el corazón roto de Jesús es la manifestación primera de amor. Jesús manifiesta su amor, pero viene la segunda característica, roto. Roto significa una herida y esa herida es que a Dios le duele que nosotros lo traicionemos, que nosotros lo miramos con nuestro pecado. Lo que más duele es que personas que consagraron su vida a Dios y cuando hablo de consagración no me refiero a los sacerdotes o a las religiosas, sino a todos los que nos bautizamos, porque cuando somos bautizados nos consagramos a Dios, mi vida se la entrego a Dios y a muchos esto se le olvida. Cuando venimos al sacramento del bautismo le estamos diciendo Señor toma posición de mi vida, mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Por eso viene la tradición de celebrar los primeros viernes. Primera para manifestar el amor a Jesús. El amor a Jesús, ese amor que Él nos entregó. Pero viene la segunda característica, herido para dar un desagravio por todos aquellos que reniegan de Dios, por todos aquellos que rechazan a Dios, por todos aquellos que destruyen a Dios, por todos aquellos que creen que no necesitan de Dios. Y la invitación es amar amar y reparar, amar y reparar, amor por lo mucho que nos ama, porque Dios nos ama incluso nos dice el Evangelio de San Juan hasta el extremo. Pero la segunda característica es de reparación de desagravio por las muchas injurias que recibe Jesús en la Sagrada Eucharistía. ¿Cuántas personas hay que no comulgan, que no lo reciben, que dicen ¿para qué? ¡Ey! La palabra corazón para nosotros es ante todo un signo, un signo que representa dos cosas. Ejemplo, amor. Cuando usted le quiere expresar a alguien que lo ama, le hace un corazoncito, incluso flechado. Y ese corazón expresa ese amor, y ese corazón expresa ese sentimiento, ese corazón expresa ese deseo de cariño, de aprecio por esa persona. Y eso representa el Sagrado Corazón. Por eso mira que el Sagrado Corazón o el corazón es ese signo pero ese órgano que todos tenemos que es vital para nosotros, donde manifiesta ese amor. Pero también vemos que el corazón de Jesús está herido y es una herida visible que se puede palpar, que se puede percibir porque es una herida de amor que entregó su vida, es más, entregó hasta lo máximo que puede entregar un ser humano. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es justamente eso, unir mis sentimientos de amor, unir mi corazón al corazón de Cristo. es un corazón que debemos poner nuestra esperanza, es un corazón que nos llena de fuerza. Estos días estaba precisamente en oración ante el Sagrado Corazón, yo desde niño he visto el Sagrado Corazón en mi casa y desde mi sacerdocio siempre cargo desde el seminario la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y María y me ha llamado tanto la atención exactamente eso, ¿por qué está cortado? Y esa herida yo cada vez que digo Señor hice algo malo no quiero herir más a Cristo, no quiero taladrarle más su corazón porque recuerden que cada vez que pecamos herimos más a Cristo. El corazón de Cristo está roto por ti y si se rompió y dejó que lo rompiera es por amor porque está esperando por ti y por mí. Así que hoy los invito para que ese amor de Cristo nos sigamos adelante y sobre todo y sobre todo recordemos que Él te ama y no te deja de amar y siempre va a estar allí para ti y podemos decirle con toda confianza Señor en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Vamos a continuar nuestra celebración de la Eucaristía en estos momentos ofreciéndole al Señor nuestra súplica nuestras oraciones nuestras necesidades en este instante presentándole a Él cuánto somos cuánto tenemos oramos oramos por el cumpleaños de Verónica Costa Lupita Ordoñez Evangelina Nava Evelyn oramos por el bienestar de Roger Álvarez y Lilian Sierra por la salud de Estuar por la representación y las necesidades de la familia Ordoño Yoquilima oramos en acción de gracias al Sagrado Corazón de la familia Tacurí Lombaira también oramos por la salud de Martín Galván Francisco Padilla Marcos Pantoja Margarita Ayala Augusto Villavicencio Lourdes Castañeda Andrés Jara todos los ofrecemos aquí en el altar presentémosle juntos a Dios y a su sagrado corazón cuánto necesitamos de Él cantemos juntos con estas ofrendas yo te pido Señor que en este mundo hay amor que en todas las cosas que creemos que vuelvan a tener en el mundo amor y paz allí donde están pongámonos de pies y oremos juntos oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la ansia y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia mira Señor con inepable amor el corazón de tu Hijo amado para que este don que te ofrecemos sea agradable a tus ojos y sirva como explicación de nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hemos gracias el Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Dios Todopoderoso y Eterno el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua del costado herido de donde había de brotar los sacramentos de la iglesia para que todos los seres humanos atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudiera vivir siempre con gozo de la fuente de la salvación por eso con los ángeles y los santos nos unimos cantando juntos juntos a una misma voz digan todos conmigo santo santo es el Señor llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os sale en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor os sale en el cielo este es el momento donde Jesús se hace presente los que puedan ponerse de rodillas háganlo en este momento ponen sus manos de esta manera cierren sus ojos deje que ese corazón de Jesús llegue a tu corazón une tu corazón al corazón de Cristo santo eres en verdad fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado tomó pan lo partió y se lo dio a su discípulo diciendo tome mi cama todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el mismo modo acabada la cena tubo y cáliz dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tome mi cama todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco el Cárdenal Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a la profección por la caridad recuerda Señor a nuestros hermanos familiares y amigos difuntos especialmente Abigail Atencia Juan Díaz Carmelo Landa Juan Ramos Felipa López Margarita Carranza Albino Marínez Alejandra Figueroa Constantino Bonilla María Figueroa Juan Máximino Bonilla Angélica y Joaquín Zambrano Mireya Miranda y todos los que han partido a tu gloria todos los que ustedes escribieron tengo a los aquí presentes que han partido a la presencia de Dios ten misericordia Señor de todos los que están hoy aquí presentes los que hoy delante del sagrado corazón reconocen su fragilidad sus debilidades para que sí con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuándo vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén por los siglos de los siglos Amén entonces pongámonos de pies y digamos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal digan conmigo todos líbranos Señor de todos los males líbranos Señor de apartarnos de ti líbranos Señor de no escuchar tu palabra y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor si Dios está en nuestra vida aquello que experimentamos paz la presencia de Dios en nuestra vida nos da paz ey ese corazón fue trasladado fue roto por ti por amor a ti no te sientas que estás solo Jesús comprende tu dolor comprende tu angustia pero también comprende tu alegría era lo que les dice hoy mi paz sus dejo mi paz sus doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu vence fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en tu iglesia en tu iglesia en tu iglesia de los siglos cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en tu iglesia en tu iglesia cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo el que está en mis manos es Jesús es el que le traspasaron el corazón el que nos entregó su corazón por amor pero también el que nos manifiesta la herida cuando no lo reconocemos cuando pecamos que nos olvidamos de él dichosos felices 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 los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenar esta comunión la ofrezco por todos ustedes hoy en el día del sagrado corazón de Jesús digan conmigo Señor Jesús Señor Jesús deseo recibirte deseo recibirte sacramentalmente sacramentalmente pero sé que en este momento pero sé que en este momento no lo puedo hacer no lo puedo hacer ven a lo menos ven a lo menos espiritualmente espiritualmente a mi corazón alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo salva sangre de Cristo embriaga agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús oye dentro de tus llagas escóndeme no permitas no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiendeme a la hora de mi muerte llámame mándame ir a ti para que con tus santos te alabo y te bendiga por los siglos de los siglos amén 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 la palabra soy Señor el amor es comprensivo el amor es servicio el amor no tiene envidia el amor no busca si yo no tengo amor no sin nada hoy que es el día del sagrado corazón de Jesús reconozcamos ese amor que nos ha entregado oremos nos ponemos de pies Señor y Padre nuestro que este sacramento de amor nos haga arder en santo afecto de modo que atraído siempre hacia tu Hijo sepamos reconocerlo en nuestros hermanos el que vive y reina por los siglos de los siglos amén por los siglos de los siglos amén quiero recordarles a todos ustedes las promesas del sagrado corazón de Jesús esas promesas que Él le hizo a Santa María alucó hey son para ti son para ti primera promesa le daré las gracias necesarias lo que necesitemos Él no lo da segunda será su amparo y refugio seguro durante la vida y la muerte Él es nuestro amparo y nuestro refugio tercera las almas sirias se harán más fervorosas y las fervorosas buscarán la santidad cuarta daría a los sacerdotes la gracia de mover los corazones endurecidos que seas instrumento de Dios para tocar tu corazón que no es a mí el que me escucha es a Él a través de mí quinta daré paz a las familias si en tu familia no hay paz y pon la imagen y ora al sagrado corazón de Jesús sexta derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas si tienes un negocio un trabajo ten la plena seguridad que el sagrado corazón de Jesús ese amor que Él tiene va a bendecir ese lugar y lo va a proteger séptima las almas fervorosas se elevarán rápidamente hacia la gran perfección de la santidad así que si oras y eres fervorosa o fervoroso ten la plena seguridad que Dios te está acompañando y te va a perfeccionar esa oración y esa perfeccionar octava quienes propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón quieres escribir en el corazón de Cristo tu nombre este es el momento esta es la hora de decirle sagrado corazón de Jesús en vos confío y compartirlo con familiares y amigos esta vocación del sagrado corazón de Jesús novena los consolaré en todas sus aflicciones si estás pasando un momento de aflicción pídele en estos momentos y ábrele tu corazón al sagrado corazón décima los pecadores hallarán en mi corazón misericordia ¿a dónde debemos acercarnos a esa misericordia de Dios? a su corazón infinito décimo primero bendeciré de las casas en las que la imagen de mi sagrado corazón sea expuesta y sea honrada ¿quieres tener bendición de Dios? pon la imagen del sagrado corazón yo se los comparto desde niño desde niño he tenido la imagen del sagrado corazón en mi cuarto hoy como sacerdote la sigo teniendo la institución a la que pertenezco la asociación misionero de la juventud consagrada al sagrado corazón de Jesús y María y décimo segunda concederá perseverancia final a todos los que comulguen los nueve primeros viernes de mes seguidos comulgar nueve primeros viernes seguidos no se imagina las gracias y las bendiciones que recibimos de Dios por eso hoy que es el día del sagrado corazón vamos a orar juntos y a consagrarle de rodillas al sagrado corazón nuestra familia y nuestra vida pónganse de rodillas una en sus manos de esta manera y digan todos conmigo Señor Jesucristo Señor Jesucristo arrodillado a tus pies arrodillado a tus pies renovamos renovamos alegremente alegremente la consagración la consagración de nuestra familia de nuestra familia a tu divino corazón a tu divino corazón sea hoy y siempre nuestro guía el jefe y protector de nuestro hogar el rey y centro de nuestros corazones bendice a nuestra familia bendice nuestra casa a nuestros vecinos parientes y amigos ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes participa Señor de nuestras alegrías y angustias de nuestra esperanza y dudas de nuestro trabajo y de nuestras divisiones danos fuerza danos fuerza para que carguemos nuestra cruz cada día y sepamos ofrecer todos nuestros actos junto con tu sacrificio al Padre que la justicia la fraternidad el perdón y la misericordia estén presentes en nuestro hogar y en nuestras comunidades queremos ser instrumento de tu paz y de vida que nuestro amor a tu corazón a tu corazón compense de alguna manera la frialdad la indiferencia la ingratitud y la falta de amor de quienes no te conocen te desprecian o rechazan sagrado corazón de Jesús tenemos confianza en ti sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús haz mi corazón semejante al tuyo amén amén y amén el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todo poderoso nos acompaña y nos fortalezca que ese corazón de Jesús llegue a sus corazones y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén en el nombre de Jesús pueden ir en paz damos gracias a Dios Dios les bendiga a todos damos gracias al Señor damos gracias damos gracias al Señor damos gracias al Señor damos gracias damos gracias al Señor por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo salvador por las mañanas por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo salvador damos gracias al Señor damos gracias damos gracias al Señor